... Estoy súper contenta porque nunca se sabe hasta la hora de hacer la función... ...qué es lo que va a pasar... ...y en el momento de la función sale todo como si floreciera de un tirón... ...todo lo que hemos hablado, todo lo que hemos dicho... ...y los chicos entonces están en el escenario y son ellos... ...y olvidan todo lo que les hemos dicho pero al mismo tiempo lo reflejan... ...o sea ya no están pensando en las cosas, ya les sale naturalmente... ...y eso para mí es lo más bonito que puedo tener en mi carrera. Estoy absolutamente feliz, estaba tan emocionado por esta pieza... ...porque fue creada seis años hace... ...en conceptos absolutamente diferentes... ...en compañías de ballet... ...y ahora puedo decir por cierto que fue un recorrido de la pieza... ...con diferentes coreografías... ...con diferentes dancers aquí a España... ...y para mí es precioso. ...el que vol veure i les emocions que vol que et surtin de dins és una meravella... ...es nota molt la feina ben feta que té aquest noi al darrere. ... ...y he tenido que aprender su lenguaje, he tenido que aprender su coreografía... ...he tenido que aprender su esencia como coreógrafo... ...qué es lo que él quiere expresar con su coreografía... ...y eso trasladarlo a los chicos, hacer que los conjuntos sean reales conjuntos... ...y que estén todos parejos pero que al mismo tiempo estén interpretando. ...es amor, es pasión... ...es winter, es un verdadero amor... ...y el frío... ...es el nacimiento de todo el principio... ...es un gran círculo... ...y puedo decir muchas cosas sobre cada section... ...ya, me encanta ambos.